Ahora Si señor, seguimos con Kevin acá en vivo Kevin nos estaba tocando un tema El primer tema que interpretó con el grupo ¿No es cierto Kevin? El triunfo en pie de guerra Habíamos interpretado ahí Así que, bueno, nada Muchísimas gracias a todos los que están presentes Cosas que pasan y me encantan Que pasan así Porque significa que estamos en vivo Que no hay nada Nada planeado Es así Nada planeado, así es Y me estaba cantando Iba a cantar inolvidable, me dijo justo Sí Y ahora se ven acá, dice En vivo para toda la gente Dice Ahí va Sé recordarte No, no Sé olvidarte Pero no pude No No Como dice Contestado Hasta arriba Mi amor Mi corazón Te llaman gritos Escúchalo Te necesito Mi corazón Te llaman gritos Escúchalo Te necesito Un amor Un clásico del Grupo Sombra Que te tuviste que aprender Te lo tuviste Todo así Tengo todo anotado encima de las notas Acá De cada canción Por eso voy mirando Porque te cuento En sombra Yo no toco ningún instrumento Sino que canto Ah, vos Vos no tocas nada de Nada de De nada Ahí No, no, no Claro, no Nada Así que Directamente vas Y cuando agarro Tengo que hacer los temas estos Viste Y agarro y digo Bueno Digo ¿Qué carajo hago ahora? Porque claro Me están pidiendo en vivo Los temas Todo Y menos que otro Que prendemelo de la guitarra Claro, seguro Porque después Cuando digamos Personalmente Vos tenés que ensayar O qué sé yo En tu casa Digamos De alguna forma Los tenés que tocar Claro Yo por lo general Cuando ensayo Me pongo Las grabaciones en vivo De sombras O Música Que está con la voz De Daniel Agostini O de Hernando Díguez O de Ávila Y la ensayo arriba Con la voz Con la voz arriba Ajá No copiando Pero sí Afinando Al tono Que va la música ¿No? Claro Por lo tanto Nunca me puse Con la guitarra A ensayar Solo Jamás Siempre fue Todos pistas Karaokes O las grabaciones en vivo Sí Cuando ensayo los temas Entonces ahora Pero ahora no puedo Hacer Karaokes O sea Tenía que demostrar Algo más Mirá Yo hago Hay días que hago Karaokes Que pongo la pista acá Y que la gente cante Así que imaginate Qué nivel de locura Tengo con el tema De hacer radio Que hago hasta eso Para que la gente En esta cuarentena Se divierta Así que no habría Ningún problema Creo que la ventanita La tengo por ahí En pista Una ventanita Acá Vamos a hacerla Para la gente Ahí en vivo Sí Dice Desde que me dejaste La ventanita De amor Sí Desde que me dejaste Desde que me dejaste La ventanita La ventanita De amor Sí Desde que me dejaste No hago más Que se añade Corazón Dice Tengo el alma En pedazos Ya no aguantas Tan mal Tanto tiempo Sin verte Es como una condena Está bonito Tener tu cariño No soy nada Si no estoy contigo Te vengo Haciendo conmigo Cierta riego En la noche En el frío Está bonito Tener tu cariño Yo no soy nada Si no estoy contigo Te vengo Haciendo conmigo Cierta riego En la noche En el frío No, no, no No, no No, no No, no Te vengo En la noche En el frío Ya no aguantas Tener tu cariño Tanto tiempo Sin verte Es como una condena No, no, no Es espectacular Encima No solo de aprender la letra Tuviste que También adaptarla a tu estilo Porque cada uno Este A pesar de escucharlo Sobre los cantantes anteriores Tengo que bajar todo Y ahora En este último momento Tuve que simplificar las notas Es decir Hacer una tonalidad más baja Por el tema del refrio que tengo Sí No esforzar la voz Eso es muy importante Para obviamente Todo el Cualquier cantante Te va a decir lo mismo No esforzarla Sino que al contrario Cuidarla Prefiero bajar la voz Bajar las notas Que no Que salga bien Digamos No original Pero que salga bien Para cuidar la voz Yo canto 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 Todos los días Entonces Claro No es que Digo bueno Hago este trabajo Este trabajo Queda así Y me voy al otro Y lo hago igual Sino que dependemos Si o si De esto Es un instrumento La voz Tenemos que cuidarla Porque es para toda la vida No es que Es ahora Más los nódulos Que tenemos Un quilombo Claro Tenés que Tenés que cuidarte Este Siempre Porque Ustedes no paran nunca O sea Desde que vos te subiste Al grupo sombras Por Ya después del casting Y la segunda vez ¿No? Desde que te subiste No paraste O sea Gira por Toda la Argentina Y Bolivia Paraguay Sí 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 Exactamente Nos hemos Nos hemos ido A Países hermanos Es donde También Tenemos que Cuidar La voz Es muy difícil Es muy difícil Porque uno quiere Yo Particularmente Siempre No por mí Me encanta salir Me encanta Vamos allá Vamos a ver Qué pasa allá Qué hay Qué es un boliche nuevo Vamos a entrar No sé Entonces es muy difícil Contenerse Es muy difícil Contenerse Porque Ser profesional Arriba de un escenario No es fácil No es fácil Uno dice Ah Canta Pero A uno le encantaría Hacer muchas cosas Y sin embargo Se tiene que privar Por ejemplo Los boliches Yo no puedo Andar de boliche en boliche Por el simple hecho De que la música Me aturde Ajá Y segundo Empezás a gritar Del que está Dado No te escucha Entonces ¿Qué dijiste? No Que vamos a hacer tal cosa Y no Entonces lamentablemente No Esa diversión No me la puedo dar Constantemente Si una vez Cada tanto Ponele Que Que venga gente Amigos Que Desde otra provincia Entonces los invito A ir a un lindo boliche Pero ni tampoco Es un boliche Como por ejemplo Pinar de Rocha Algo grosso Es un bar Acá No sé En Merlo Y tranquilo Claro Es tu lugar Este es un lugar Claro Exactamente No puedo No puedo salir De acá Porque No, no, no No Esta música Me restringe Digamos Esas pequeñas cosas Sí Hemos perdido también He perdido también Cumpleaños Casamientos O Quince De primas De familiares Sí Con estar de gira He perdido Muchos momentos Esto De ser profesional Es algo muy jodido Y tenés que estar decidido A hacerlo No es que vos decís Bueno Me largo a cantar Y al otro día No sé Me voy de joda O Mañana tengo que cantar No pasa nada Viste Me voy Tomo por ahí No, no es así No es así Todos piensan eso Todos piensan que joda Pero uno cuando es profesional Una cosa es que estés en familia O estés así En un vivo Así como estamos nosotros Perfecto Cada uno Entre casa Que no tenemos que hacer nada Mañana Pero es muy difícil Mantenerse como profesional Porque es tanto Mantener el cuerpo bien Mantener la figura El corte de pelo La facha Es un quilombo total Sí, tenés que mantener la facha Vos sabés que esto es imagen Te voy a aconsejar yo justo Pero bueno Es así No, pero Te vuelve loco Porque vos decís No, quiero tomar No sé Una cerveza Y no pedés Porque sí hay que cantar Tenés que Viste Tenés que estar por el hijo Y bueno Pero Es parte Es parte De ser profesional eso Las cosas que se dejan de lado Hay que estar decidido También para hacerlo Sí, seguro No es fácil Es duro Y aparte Vos sos un pibe Digamos Te perdés Como vos decís Mucha joda Y de aboliches Pero También estás al lado De 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 laburar De lo que te gusta Claro Exactamente Además que yo sabés 22 años Quiero salir a joder Para de todas partes Y Es como que me controlo Mis amigos me controlan En sentido de Me cuidan también Me rodeo de gente Muy maravillosa En el sitio privado Que me cuidan Constantemente Que por ahí Si hay que Ellos tienen ganas De salir Bueno Vamos a la casa de Kevin Nos salgamos Viste Hagamosle las patas Que en fin Te hacen el aguante Claro Claro Entonces Digo Cuando estoy en Bolivia Digo Salgan a donde estoy Quiero Porque yo ya no estoy acá Claro Seguro Pero mientras estoy acá Ustedes salen A mi me voy con ellos Viste Y si otra no te queda Te va por ahí Pero bueno Las giras son interminables No De lunes a lunes Imagino Si Si porque En el medio Además que los boliches Ya arrancan Desde un viernes Y desde un jueves También a veces En la semana Tenemos radio Televisión Y allá no es como acá Viste Que vos vas a la televisión No sé Tres de la tarde Que se va a ir a central Acá Pero allá no es El primero central Allá es la mañana Entonces No sabés qué Levantarte A las seis de la mañana Para cambiarte Vestirte Que maquillaje Ir a la A la A la televisión A la radio Porque encima No es que haces Una televisión Y vos decís Bueno listo Ya está Claro No Hacés una televisión Bueno Tenemos que ir a la otra Después radio Después televisión De vuelta a la tarde Y finalizamos a la noche Con los shows Entonces terminás destrozado Sí, sí, sí Por eso te digo Que no es fácil No es fácil Pero qué lindo que es Bueno Para algunos Lo disfruto pleno Eso no se discute Sí, sí Lo disfruto pleno Lo disfruto pleno Digo porque Porque mucha gente Lo ve como que Quiero sacar Quiero sacar De la cabeza A la gente Lo que tiene En la cabeza A la gente Que dice que Nosotros los cantantes Hablo en general En todo Sí Que viste Nosotros la pasamos bien Que no cuesta Viste Como que Y no es así Todo cuesta Eso lo quiero hacer entender Sí, sí Sí, seguro Y mirá vos Tuviste que hacer un casting Con tantos pibes Para Para Entrar nuevamente En un grupo En un grupo Que ya estaba Pero te aseguro Que cuando la gente Viene a ver el show De sombras Sí Porque El grupo sombras Nada más Se va contentísima ¿Por qué? Porque arriba del escenario Yo no destaco esto No destaco el cansancio No destaco el Uy Tengo que hacer Simplemente me gusta Me disfruto Me dedico a disfrutar Ya cuando estoy Con un pie Arriba del escenario Hago La rutina La dejo afuera Obviamente Y paso a disfrutar Sí Es algo maravilloso Eso Yo creo que Es algo que La naturaleza Lo creó la naturaleza Y fue lo más lindo Que hizo Que fue Poder ser feliz Cantando Arriba del escenario Con la gente Arriba del escenario Acá En una videollamada Yo creo que Lo más hermoso Que creó Dios La naturaleza No sé Que hay gente Por ahí creen La naturaleza El universo Pero Es algo muy maravilloso Es algo muy maravilloso Y arriba se pone Para nosotros Es maravilloso Poder estar Escuchando T Así que Cantá lo que quiera Lo que se te ocurra En la cabeza Seguimos Seguimos entonces Acá dice Nota original Acá Dice Para olvidar Tu cara Siquita Para dejarte De amar Me grita Voy a tomar Veneno Para olvidar Y quiero Y quiero Que al morir En tus ojos Me lloren Por este amor Que nunca Supiste Tomar Supiste Corresponder Voy a tomar Veneno Para olvidarte No quiero Seguir sufriendo Quiero Quiero Invidar En tu Veto Quiero Morir Quiero Apagar Mi dolor Si sabes Cuanto Te quiero Si sabes Cuanto Te amo Porque razón Porque me Eras tu amor Como dice Voy a tomar Veneno Para olvidarte Voy a tomar Veneno Para olvidar Voy a tomar Veneno Para olvidarte Voy a tomar Veneno Para olvidar Y las caras Arriba Por favor Espectacular Espectacular Otro clásico De sombras Y este Dentro De 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 los clásicos También tienen Temas nuevos El grupo sombras Nada más Exactamente Tenemos un tema nuevo Que es Nuevo Nuevo De Propio de sombras Y tenemos otro Que está en difusión Que dice así Este canto de difusión Dice así Precisamente ahora Que tú ya te has Divido Me han dicho Que has estado Engañándote Porque de pronto Tienes tantos Enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si yo te estoy mintiendo Por favor Repiéndete Sé que no lo harás Pero dice La verdad Es una pena Siempre Seguirás Oliéndome Disculpable O no Que le puedo Aceptar Y entender Como siempre Por favor Miénteme Necesito Creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca De amor Necesito Creerte No Culpable Culpable No Espectacular El tema de difusión Que lo tenemos Acá en la radio Así que Y obvio Obvio Es un tema Nuevo O Tema nuevo Tema nuevo De sombras Escrito por Antonio Carvajal El escritor También de Posdata Yo te amo El escritor De Pega la vuelta Antonio Carvajal Un grosero tal Que le mandamos Un beso Enorme A ver si me acuerdo Sí Lo tenía por acá Canta 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 Si te das vueltas No es vosso Si te das vueltas Pero no importa Mi corazón Te das vueltas Tu Con tu sonrisa En tu cara Tus palabras Llenas De amor Tú Esa sonrisa En tu cara No No Solo Tú Tú Y solo Tú Es muy obvio Que estoy Enamorado Porque escribo Tu nombre En todos En la voz Es muy obvio Que estoy Enamorado Lo conseguiste En el futuro Yo Solo Tú No 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 Espectacular Un pedacito Obvio El tema De Antonio Carvajal Escrito por él Che te quiero Te quiero Bueno Avisar a todos Los que estamos Están conectados En vivo Estoy hiper jodido Por los cambios climáticos Ni se nota Aparte Me va atacando Me va atacando más Me va atacando más Así que no No te vamos a hacer Cantar más Porque si no Este No Por favor Por favor Podemos hacer Podemos hacer Uno Un tres temas más Sí Que tenemos acá Guardado también Uy Tremendo Tenemos Posata Yo te amo También está Que no lo cantamos Se dice A ver Dúnde está Posata Acá A ver Si sale Sí Dice así Si no No importa Lo canto yo Dice ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Por qué quiero escribir? Y no sé cómo seguir No es de mal Tú no sabes Estás llorando Con tu niño Porque pensamos Solo en ti No, no Esa es La última carta Que yo escribo Para ti Pero guárdala En tu corazón Arriba Dice Esa es La última carta Que yo escribo Para ti Esa es La última carta Romina Pero guárdala En tu corazón Arriba No olvidaba Decir Posata Yo te amo No, no No, no No, no No, no No, no Espectacular Espectacular Kevin Ricardi La voz Del grupo Sombras Nada más Con los clásicos Legendarios músicos Del grupo Posombras Un jovencito Que Sí 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 Perdón Perdón Yo soy un poco estúpido al hablar Lo siento Te lo digo de verdad Y déjate llorar Yo no pago ni una gota De tus lágrimas Y escuchar Me haces falta de verdad Amor Y que has hecho de mí Que no puedo vivir Sin pensar Sin pensar Y un minuto más Sin mentir Y que has hecho de mí Que no puedo vivir Sin pensar Y un minuto más Sin mentir Y un minuto más En ti Y que has hecho de mí Que no puedo vivir Sin pensar Y un minuto más En ti 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 Un lujo Un lujo Un lujo Escuchar a Kevin La voz del Grupo Sombras Nada más Me cuesta decir Nada más Porque Este Con la batería De Porque están los integrantes De Grupo Sombras Verdaderamente Por eso Por eso Aparte En la batería Que la rompe La rompe toda Pascual Benítez Pascual Benítez Me salía Benítez Pero me olvidé el nombre Y yo soy Yo quiero decir el nombre Y apellido Pascual Benítez En la batería La rompe toda Una trayectoria terrible En el Grupo Sombras Y este Exactamente Y uno de los fundadores Está también Pocho Calderón Pocho en el En el grupo Pocho Calderón Está Está siempre Está También tiene Una actividad Él es Sí Sé que Es profesional Claro En la salud pública Sí, sí, sí Y entonces Como que cuesta Por ahí Engancharlo Para algún show En vivo Pero siempre está De hecho Perteneció A Grupo Sombras La banda Grupo Sombras Se sigue encontrando Con nosotros Con sus compañeros Ellos más que nada Yo soy el extraño Ahí el extraterrestre Porque ya Me asombra Que me cuentes Porque vos Tenés 22 recién Me asombra Pero es medio loco Es medio raro A Carlitos Le mando un saludo Ahí que está Tirando corazoncitos Y me gusta Cuando estabas Con el tema Ahí de De recién Y que has hecho de mí A María Inés También Que está ahí Tirando Corazoncitos Y cosas así Tengo Tengo parejos Sí No sé quién más Iba a mandar saludos Ahí presente Que les mando un beso No, te estaba diciendo Que El grupo El grupo sombras Claro Cuando Estalló Con Pocho Calderones Estalló Estaba él De integrante Que más Te digo una cosa Creo que él empezó De plomo En el grupo Y terminó tocando Las Las tumbadoras ¿Vos sabés que la historia De cada uno No la sé bien? Bueno, es un detalle Cuando lo vea Decile Sé que es profesional De la salud Porque Yo hace varios años En Twitter Lo sigo Y Y lo veía En otra profesión Que no era la música Por eso sabía también Pero lo he visto En actuaciones Con ustedes Entonces pensé Que había vuelto Al grupo Es un increíble músico Increíble Gran trayectoria También Como músico También Celible Esto que tengo acá Preparado ¿Qué tenés preparado ahí? Dice así Dice Es mejor Volver atrás No debemos continuar Este amor Entre los dos Tú me piensas Que me quedo Repito más Y no puedo No puedo ¿Cómo comenzó Esta historia de amor Y las dudas De soportar Mi dolor Yo no quiero Más me recuerda Para la radio Y para solo Ya con tenerte Hablando En el en vivo Acá con nosotros Es un lujo Porque sos Este El hombre que está Al frente De una leyenda Se para Al frente Del escenario A cantar Los temas Los temas Que una leyenda Que son Los que tiene Atrás Han hecho En Exactamente En tallar A toda la Argentina De hecho Como vos Ya lo decías Cuando Quedaste en el casting Ya saliste A laburar A todo el país Y Y Este Y Te vino Todo de golpe Si Empezó todo Muy de golpe Y fue maravilloso Para mi fue Algo divino Divino No tiene comparación Con lo que Todavía sigo viviendo Porque Lo sigo viviendo Cuando subo al escenario Me acuerdo Inés Que es la manager Que es la manager De sombras Nada más Me acordaba Que Esa me tenía Las manos quietas Porque Temblaba De los nervios Temblaba Estaba muy nervioso A veces no quería Me subir a cantar Y digo No, no, no Todavía no estoy preparado Digo Dice dale Que ya están todos Arriba Subiste Tenías que subirse O si Claro Me sentía muy nervioso Pero hoy en día Hoy en día Está perfecto ¿Por qué? Porque Volví a retomar Clases de canto Volví al fonoaudiólogo Fonoaudiólogo Tuve que volver Sí o sí Por el tema De los nódulos Que tengo en la garganta Todavía no se van Ah Y Así que Pero más que nada Con el fonoaudiólogo Y con la profesora de canto Es como que voy Ya Hoy en día Estoy un poquito Más preparado Digamos Como para subir Los nervios Son por otras cosas Por el tema Que salga bien El sonido Con el tema Que tenga buen retorno Los nervios Van por otro lado No por el nervio De enfrentar De decir Es algo muy potente Esto no quiero El nervio Siempre va a estar Antes de subir Arriba al escenario ¿No? Obviamente Pero hoy Mis nervios Son por otras cosas Claro Seguramente Ya te desligaste De todo lo que En realidad No tenías Que ligarte Digamos Tenías que subir A cantar Y listo Claro A subir A disfrutar A disfrutar Era más simple Todo Pero bueno Yo me ponía nervioso Viste Digo No A ver Que van a decir La gente Capaz que no le gusta Como canto Y tuviste O tenés Relación Con los cantantes Que han pasado Por sombras No 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 Por lo general Siempre Con el que más Estoy Por ahí Ha llegado No me gusta decirlo Porque digo Capaz que lo Se siente Para atrás Pero bueno Cada uno Tiene sus amistades Digamos Claro Es algo De la vida Vos podés Llevarte bien Con tal Y listo Claro Pegué Mucha onda Y me encantó La onda También de él Con Jorge Ávila Jorge Mirá Vos sabés Que Mirá Creo Después de que Vos me dijiste Que sí Yo digo Uy El grupo Sombras Y la cumbia Norteña Y tiene que Voy a ver Si lo contacto A Jorge Voy a ver Si lo contacto Para la semana Que viene Vos sabés Es la cumbia De un tiempo Que Que ahora Resurgió Pero con Toda la fuerza Tremendo Tremendo Así que Con Jorge Sí Con Jorge Pero No es que Estamos todo el tiempo Tampoco Juntos Es decir Estableció Una buena onda Muy buena onda Con él A Daniel También lo vi Muy pocas veces Por el tema De laburo A Hernán Rodríguez Lo sigo en Instagram Siempre Es un grosso Total Pero Como es Bueno Antonio Ríos Nos hemos cruzado También En escenario Donde hemos cantado Juntos 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 Y te dijo Algo Antonio Te dijo Pibes Estás Te dijo Algo Estás en un lugar Donde yo estuve Alguna vez Una charla maravillosa Tuvimos con Antonio En Salón Cori Acá En Capital Y me dijo Que me cuide Bueno Me dijo un montón Me dio consejos Sobre cómo cuidar la voz Y después Algo muy lindo Que me dijo él Que Me dice Lo que haces En el escenario Es maravilloso Me dijo Viste Eso es que te lo diga Un grosso El maestro Que te lo diga El maestro No tiene comparación Si seguro Es lindo Que los anteriores Cantantes Que ha tenido El Grupo Sombra Se te acerquen Y te aconsejen Porque De hecho El paso De todos ellos Dejó historia Claro Y para mí Es un honor Para mí Antonio Ríos Yo siempre me refiero Me encanta Me encanta Cómo es él Me encanta Su música Por algo Le dice Por algo Es el maestro Por algo Es el maestro Pero La presencia Que tiene Arriba El escenario El sentimiento Que le pone Cada canción Es una locura Es una persona Para adivinarla Todavía Porque hay cosas Que tiene él Que hay que descubrirla Cómo Hizo esto Cómo siente Esta letra Entonces Es un Mar de dudas Antonio Ríos Tenés un montón De cosas Para descubrir Y destacar Los pasos Los pasos Que hace La forma Las posiciones Yo todavía Miro De Antonio Ríos Una presentación Que tuvo En el 2000 Ay no me puedo acordar Che Bueno Buenas chicos Seguro En el 2000 fue Si te empiezo a apurar Con la fecha No No me la digas ¿Cómo? Perdón No Si te empiezo a apurar Con la fecha Mirá Te voy a Si te vas Para atrás Del 2000 Este Vos no habías nacido Todavía Si me mataste Año 97 Donde yo nací Ahí ya está Ahí ya está O sea Pero Pero Si me informé Si obviamente Voy investigando Todo Y Lo que es Antonio Ríos Vi un tema En Viña del Mar Cuando él estuvo En Viña del Mar En Chile Hice una presentación En vivo Y me miro Los shows Ese show Me lo miro Completo Te puedo decir Diez medio Me lo miro Me lo miro Lo miro Lo miro Me encanta La actitud Que tiene Esa Forma de actuar Arriba del escenario La presencia Eso me fascina El chabón Si Lo admiro ¿Qué querés que te diga? No hay otra palabra Y está bueno Que vos Que vos seas así Está bueno Que admires Amigo mío Amigo mío Con sus amas Por ella Con el sombrero Y Y Los anillos En ese tiempo Tenían muchos anillos Y Claro Claro Esto se destacaba Se destacaba mucho Se destacaba mucho Tenía mucha presencia Tiene mucha presencia Sí, sí, sí Tiene mucha presencia Sí, la verdad que sí Y Y bueno Cantaba este tema Sí Estaba acá Dice Yo no sé Qué está pasando Que nuestro amor Se va marchitando Como una rosa En el desierto Deshojada Por el viento Yo te quiero Tanto ganado Y deseo Un poquito Qué temor Que el amor Te llevo dentro Quiere me hacer Firman Me las horas Tengo A ser Río Mi amor Dice Dice Lo que he crecido Poco a poco Ahora se fue Me he chitado Por favor Regresa pronto No me hagas Sufrir Lo que he crecido Poco a poco Ahora se fue Me he chitado Por favor Regresa pronto No me hagas Sufrir A ver Pues Añoranzas Añoranzas Es un tema Que me fascina ¿Ese cantaste con él? ¿Eh? ¿Ese tema Cantaste con él? No, lo que canté con él Es un borrachito Borrachón Ah Se llama borrachito Borrachón Sí, sí, sí Tiene millones De clásicos De Grupo Sombra Que es una locura Fin de año No poner un tema De un enganchado De Grupo Sombra Si sale cantando Antonio Río Sale cantando Jorgito Ávila Sale cantando Daniel Agostino Y sale cantando Hernán Rodríguez Sale cantando Y así Eh Así que Terrible 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 máquina De clásicos Eh Quiero Por último Ya te dejo En estas dos partes Estuvimos en entrevista Pero esta fue más larga Que la otra Así que la otra La podemos Antes del cortecito La podemos Eliminar de todos lados Igual ya está En todos lados Dando vuelta En la página En la fanpage De la radio Está en la fanpage Del programa Está en el En uno En uno De los grupos Ahí De Grupo Sombra Nada más Uno de los De las páginas Eh Así que Está ahí Por todos Esos lugares Y Y bueno Eh Queríamos El otro día Yo miraba La entrevista En 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 Instagram Como te comentaba En 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 el Instagram De Conex De Cumbia Conex Eh Estuvieron Prácticamente Haciendo Dos horas De programa Eh Va Haciendo No Él Él Hace el programa ¿No? Sí Yo solamente participo No Pero bueno Vos también lo hacés Como hiciste Este programa Hoy Terrible Muchas gracias Este programa Lo hiciste vos Con tu vida Con tus canciones Muchas gracias Muchas gracias Estuvimos ahí En Cumbia Conex A partir de De las nueve De la noche Nosotros arrancamos Eh Y estuvimos Creo que hicimos Una primera parte Después hicimos La segunda parte Hasta las once Más o menos Eh Y Viste Pero Estaban Estaban La gente Estaba muy loca Sí Un lindo espacio ¿No? Es un espacio Que se abrió Para la movida Tropical Eh No hace mucho El Conex El Conex Sí El Conex Hace poquito Está Creo que Hace Si no me equivoco Eh Hace dos años Me parece que está Conex Tenés razón Sí 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 No hace mucho No 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 Menos Sí Sí El Cumbia Sí 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 Reventó Buenos Aires Reventó Se hace entre semana ¿No? Arrasó con todo Es uno de los mejores Complejos Como perdón Se hace entre semana O a veces se hace Los fines de semana También Te sigo escuchando Como que se corta todo Che Sí Ahí se congeló Ahí tenía congeló Pero bueno Eh no ¿Ahorí me escuchás bien? Sí No Sí A ver ahí A ver Bueno Sí bueno Yo te voy a seguir hablando Vos decime que sí Ahí Me escuchás bien Ahí Ahí más o menos Ahí se escucha más o menos No Te decía Ahí vamos Te decía que es un espacio Que se abrió Se hace entre semana O los fines de semana También Sí Fuera de los fines de semana También hacen Hacen Los días de semana Hacen Eh ¿Cómo es que se llama? Para dos Conex Ajá Hacen Lo hacen Un lunes A veces lo hacen Un miércoles Un jueves Un viernes Mirá que bueno Y lo hacen de día Claro Lo hacen de día Un día entre semana Está lindo para acercarse Hasta ahí Domingo también Domingo de día Lo hacen Ajá Con la movida tropical Está muy bueno Está muy bueno Sí 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 Están todos Y aparte fueron todos Fueron Desde el número uno Hoy en día En la movida tropical Donde lo tapar Sí Todos Estando por Daniel Agostini La nueva luna Los del fuego Los Amar azul Tabo tambón Todos Todos De la movida tropical Los legendarios Los legendarios De la movida tropical Pasaron Sombras Nada más Estuvo que está ahí presente Grupo sombras Nada más También Exactamente Tengo un tema Para despedir Dale Dale Dos temas Para despedirnos Bueno A ver Decime los títulos Y yo te digo Cantate uno No te voy a hacer Cantar más Porque sabemos Que Hay que cuidarse Hay que cuidar la voz Y no estamos Para joder A cantante Así que Uno solo Nos despedimos Nos despedimos Con un enganchado Para todo Para vos Bueno Hacen los dos Gracias por este tiempo Que nos das A nosotros Que nosotros Acá en casa Nosotros también Podemos hacer Cosas acá Pero Es más lindo Cuando Se interesan Los periodistas La gente De la radio Productores Es mucho más hermoso Compartir este momento Porque se nota Que Gusta Y que Uno también Uno también Puede colaborar Con Con algo Simplemente Compartiendo música Que la gente Deje los Los problemas De lado No se los No se los olviden Pero Deje los temas De lado Y empiece a disfrutar Esos sacos maravillosos Que ustedes Ustedes Vos del otro lado Hacen Y crean Así que Mi agradecimiento Para vos De parte de todos Sombras Nada más Para vos Amigo Gracias No Kevin Para nosotros Es un lujo Estar hablando Con vos Este Queríamos tener La nota En jueves Y bueno Justo arranca El día El trabajador Mañana Y digo yo Bueno Y en jueves La gente Por ahí Quiere escuchar Un poco De De la música De la música Del grupo Sombras Y bueno Ahí lo metimos A Kevin Ahí molestándolo Para preguntarle Y agradecerte Porque siempre Nos dijiste Si no hay problema Y Y este Obvio 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 Siempre No hay problema Para los amigos Para la gente Que siga Sombras Y bueno Para los nuevos amigos También Nunca va a haber Drama De problema Siempre va a haber Un lugar Como Sombras Nada más Me enseñó a darlo Ya lo ven Conmigo Fueron muy buenos Son Buenísimos Grandes personas Y Y Y lo más loco Es Mantener Esa humildad Después de tanto Ellos No más que nada Y mantener esa humildad Después de tantos escenarios Después de ser reconocido Mundialmente Es Algo maravilloso Es algo que se aprecia Por eso sigue vigente Si si Seguro Y vamos a compartir Un tema De ahora Escrito por Antonio Carvajal Bajista de Sombras Nada más Hoy en día Anteriormente Grupo Sombras Que dice así Como te atrames A golpear Mi puerta Si le digo La cadena Seguir Si la pierda Como es eso Que quieres En tu mi cariño Si tu cierre Me engañas Igual que a un niño No 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 Y ahora Y pega la vuelta Déjame que se estoy Márchate que si es motor Déjame que se estoy Márchate que si es motor Amor Tengo miedo Me dices Por el pago Por el pides Me paga el amor Me acaricio No tiembla el sabor Me besas Yo muero por vos Muero por vos Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Regálame otra noche Te lo pido por favor Regálame otra noche En nombre de este amor Bueno Espectacular Un lujo En esta noche Que este Podemos haber escuchado De sus canciones Y también Quiero comprometerme Quiero comprometerme Y hacer Una segunda parte Una segunda parte Si lo permitís No obviamente Si la radio lo permite Una segunda parte La semana próxima Para Quizá vamos a estar Bien de la voz Y vamos a compartir Más canciones Obviamente Hasta podemos hacer El programa más extenso Todavía Salió regreso Ni hablar Kevin Yo Si vos querés Cuando Cuando Vos decime Cuando Y lo hacemos Encantado Encantado Si es por mi El lunes Lo volvemos a repetir Pero con canciones Si estás bien Si estás bien De la garganta El lunes Lo hacemos Si ¿Querés? Le mandamos Mesta Dale Yo ya hago Los flyers Y pongo Se viene el duelo Dale Gracias Lo mío Mirá Vos sabés Que lo mío Es así Como hicimos Como te hice La nota Como te pregunté El otro día Kevin Podemos Tac Tac Listo O sea Obvio Obvio Quiero hacer Una segunda parte De este De este vivo Esta es la primer parte La segunda parte Si bien Entonces ya estamos Invitando todos Dale El lunes A la misma hora Si te parece A las 21 Si Como que no Pero ponela A las 21 21 horas El lunes Entonces no se lo olviden No se lo pierdan 21 horas Entonces vamos a estar Aquí presentes Voy a hacer un cartelito Que diga La revancha Y los dos como boceador Ahí estamos Ahí estamos Entonces Si Kevin Gracias La verdad que Bueno Yo con la nota Y hoy con tus canciones Escuchar las canciones Clásico del Grupo Sombra Cantado por vos Y todo eso Este Es un lujo Como te decía Y que vos me digas Volver a hacerlo Porque te sentías mal No Esto es Un regalo Como no Obviamente Así que Si hay que hacerlo Hay que hacerlo bien Y yo creo que el lunes Ya vamos a estar preparados Si no el martes Así te damos unos días de descanso Viernes a domingo El martes lo volvemos a hacer La segunda parte Dale Para que la gente se siga Divirtiendo con la música De sombras Nada más La segunda parte Se viene Así que estén todos atentos Lo comprometemos acá Dale 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 Yo vos sabés que yo Yo enseguida ya hago el flyer Todo Y empiezo a hablar Vos sabés que yo tengo el programa Y pongo música Así que Mañana a la mañana No sé El primero de mayo Vamos a hacer programa en vivo Y todo eso Así que mañana Le vamos a estar tirando El duelo de Titán Genial Vamos A la segunda parte Muchísimas gracias A Gary Muchísimas gracias A toda la gente Que está en vivo Ahí presente Gracias por acompañarnos Y nos explotamos En la segunda parte Con más música Ya más música Así es En la segunda Explotamos Dale Le mando un beso Gracias Kevin Gracias Gracias El martes nos vemos de vuelta En martes Dale Estamos ahí entonces Dale Los vemos en martes por acá Chau Hasta luego Gracias 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 Si me das vuelta en los bolsillos, tengo nada Pero no importa mi corazón, lo llenas tú Tú, con tus caricias en la cama